Descubriendo 100 datos sobre el COVID-19 1. El COVID-19 es una enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Fue identificado por primera vez en Wuhan, China en diciembre de 2019. 2. Los síntomas típicos del COVID-19 incluyen fiebre, tos, fatiga, pérdida del gusto y del olfato. En casos graves puede causar dificultad para respirar y neumonía. 3. Se cree que el virus se originó en murciélagos y pudo haber pasado a humanos a través de un animal intermediario en un mercado de mariscos en Wuhan. 4. El COVID-19 se propaga principalmente a través de gotículas respiratorias cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. También se puede propagar al tocar superficies contaminadas. 5. El periodo de incubación del COVID-19 es típicamente de 5 a 6 días, pero puede variar entre 1 y 14 días. 6. Alrededor del 20% de los casos de COVID-19 progresan a una enfermedad grave que requiere hospitalización y oxígeno suplementario. 7. Las personas mayores y aquellas con condiciones médicas preexistentes como diabetes, enfermedades cardíacas y pulmonares tienen mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19. 8. Los niños parecen ser menos susceptibles a la infección por el virus si generalmente presentan síntomas más leves. 9. No hay ninguna vacuna o tratamiento antiviral específico para el COVID-19 hasta ahora. Los tratamientos consisten en manejo de los síntomas y soporte vital en casos graves. 10. Evitar el contacto cercano con personas enfermas, lavarse las manos frecuentemente y no tocarse la cara son las mejores formas de prevenir el contagio. 11. El distanciamiento social, uso de mascarillas, pruebas generalizadas y rastreo de contactos han demostrado ser claves para controlar la propagación del virus. 12. La Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como pandemia global el 11 de marzo de 2020. 13. Se han reportado más de 620 millones de casos y 6.5 millones de muertes en todo el mundo hasta ahora, octubre de 2022. 14. Estados Unidos, India, Brasil, Francia y Turquía han tenido el mayor número de casos confirmados hasta la fecha. 15. Los expertos creen que el número real de infecciones es significativamente mayor al número de casos confirmados debido a pruebas limitadas y casos leves no detectados. 16. El uso generalizado de mascarillas faciales en público es obligatorio en la mayoría de los países y ha demostrado reducir la transmisión del virus. 17. Varios países implementaron estrictos confinamientos y cierres de fronteras para intentar contener los brotes iniciales del virus. 18. La pandemia del COVID-19 ha tenido enormes consecuencias sociales y económicas a nivel global, incluyendo recesiones económicas en muchos países. 19. Debido a los confinamientos, el cierre de escuelas y la adopción del teletrabajo, hubo un aumento dramático del uso de tecnología y herramientas digitales. 20. La producción y distribución de vacunas contra el COVID-19 en tiempo récord fue un enorme logro científico y médico. 21. Las vacunas de ARNM como las de Pfizer y Moderna fueron desarrolladas en menos de un año, cuando típicamente ese proceso toma una década. 22. Se han administrado más de 12 mil millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo hasta ahora, octubre de 2022. 23. Se han desarrollado varias variantes del SARS-CoV-2, incluyendo, alfa, beta, gamma, delta y Omicron, algunas más contagiosas y severas. 24. Omicron fue la variante dominante a nivel global a finales del 2021 y principios del 2022 debido a su alta transmisibilidad. 25. Las vacunas han demostrado proveer buena protección contra formas graves de la enfermedad y muerte por COVID-19, especialmente contra las primeras cepas virales. 26. El uso extendido de mascarillas faciales provocó la disminución significativa de otros virus respiratorios como la influenza durante la pandemia. 27. A pesar de las dificultades, la comunidad científica colaboró estrechamente compartiendo hallazgos para avanzar en la lucha contra el COVID-19. 28. Se autorizaron varios tratamientos antivirales para pacientes de alto riesgo como el Remdesivir y anticuerpos monoclonales. 29. Debido al COVID-19, la telemedicina y los chequeos médicos virtuales se han expandido significativamente. 30. En muchos países se construyeron hospitales de emergencia en tiempo récord durante los primeros brotes del virus. 31. Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos se encontraban entre los países más afectados inicialmente por la pandemia. 32. En Estados Unidos, la ciudad de Nueva York se convirtió en el epicentro durante la primera ola de infecciones en la primavera de 2020. 33. La pandemia ha provocado escasez intermitente de equipos de protección personal como mascarillas y desinfectantes en todo el mundo. 34. China implementó estrictas medidas de confinamiento y rastreo de contactos en ciudades como Wuhan para contener los primeros brotes. 35. Imágenes de hospitales desbordados en Italia y camiones frigoríficos que almacenaban cadáveres conmocionaron al mundo. 36. El crucero Diamond Princess sufrió un brote mortal de COVID-19 en febrero de 2020 mientras se encontraba en cuarentena en Japón. 37. Las pruebas PCR son la principal herramienta de diagnóstico para la detección del SARS-CoV-2 en muestras nasofaringeas u orofaringeas. 38. Además de los pulmones, el COVID-19 puede afectar muchos órganos del cuerpo como el corazón, cerebro, riñones e intestino. 39. Se ha investigado el origen del virus SARS-CoV-2 exhaustivamente para tratar de entender cómo surgió y prevenir futuras pandemias. 40. El COVID-19 ha demostrado la fragilidad de muchos sistemas de salud pública y ha resaltado las desigualdades sanitarias existentes. 41. La OMS estableció el programa COVAX para promover un acceso equitativo a las vacunas COVID, especialmente en países de bajos ingresos. 42. Los trabajadores de la salud y socorristas han soportado una pesada carga durante la pandemia, con miles de ellos muriendo en el cumplimiento de sus funciones. 43. El uso de datos y modelamiento ha sido clave para entender y predecir la propagación del SARS-CoV-2 y el impacto de intervenciones. 44. Entre las celebridades que han fallecido a causa del COVID-19 se encuentran, Diego Maradona, Larry King y Bob Saget. 45. Los deportes profesionales se suspendieron temporalmente en muchos países debido a la pandemia. 46. Debido al COVID-19, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se pospusieron para el verano de 2021. 47. El aislamiento social y los confinamientos han tenido consecuencias sobre la salud mental de millones de personas en el mundo. 48. Muchos países implementaron subsidios y ayudas económicas para apoyar a empresas y personas afectadas por las medidas contra el coronavirus. 49. Plataformas de videoconferencias como Zoom se volvieron esenciales para trabajo, educación y conexión durante la pandemia. 50. El cambio hacia el trabajo y aprendizaje remoto ha provocado un gran aumento en la demanda de computadoras portátiles, tablets y otros dispositivos. 51. Gran cantidad de eventos culturales, deportivos y de entretenimiento masivo se han cancelado o pospuesto debido a la pandemia. 52. La industria turística y de viajes ha sido una de las más impactadas económicamente por las restricciones impuestas durante el COVID-19. 53. El suministro y la cadena de distribución global se han visto muy afectados, provocando escasez de productos e insumos clave. 54. Debido al confinamiento, las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron temporalmente en 2020 debido al freno de actividades. 55. Durante la pandemia, la desinformación y noticias falsas sobre el coronavirus se han propagado ampliamente en redes sociales. 56. Los pasajeros de los cruceros Diamond Princess y Grand Princess vivieron cuarentenas caóticas a bordo debido a brotes virales. 57. Científicos de universidades e instituciones de todo el mundo colaboraron estrechamente para estudiar el SARS-CoV-2 y posibles tratamientos y vacunas. 58. Perros entrenados han logrado detectar el COVID-19 a través del olfato de muestras de transpiración humana. 59. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se contagió de COVID-19 en octubre de 2020 y debió ser hospitalizado. 60. India sufrió una devastadora ola de infecciones y muertes por coronavirus durante la primavera de 2021 debido a la variante Delta. 61. A pesar de las restricciones, se llevaron a cabo controversiales eventos masivos como el Festival Sturgis en Dakota del Sur. 62. El exceso de demanda de oxígeno medicinal en India y otros países provocó una grave escasez durante los picos de la pandemia. 63. Un creciente movimiento antivacunas, impulsado por teorías conspirativas, rechaza las vacunas contra el COVID-19 a pesar de su probada seguridad. 64. Algunos tratamientos inicialmente promocionados contra el COVID, como la hidroxicloroquina, resultaron no ser efectivos según ensayos clínicos. 65. Las redes 5G de telefonía móvil han sido falsamente vinculadas como causa del coronavirus entre varias teorías conspirativas. 66. El uso de tapabocas faciales o barbijos se convirtió en un símbolo ubicuo de la lucha contra la pandemia. 67. La variante Omicron demostró ser mucho más contagiosa que cepas anteriores pero causar síntomas más leves en la mayoría de pacientes vacunados. 68. Científicos chinos Li Wenliang fue uno de los primeros en advertir sobre el nuevo coronavirus y después murió a causa de él. 69. El aislamiento y los confinamientos han resultado en un marcado aumento en adopción de mascotas en muchos países. 70. Varias celebridades dieron positivo por coronavirus después de haber minimizado inicialmente la gravedad de la pandemia. 71. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, se convirtieron en una fuente principal de orientación e información. 72. Varios países desarrollaron aplicaciones de rastreo de contactos digitales para alertar de posible exposición al virus. 73. Los test caseros para COVID-19 proporcionan resultados rápidos y la posibilidad de evaluar infección de manera frequente. 74. El coronavirus ha demostrado ser un desafío para líderes y gobiernos que debieron tomar difíciles decisiones con información limitada. 75. China inicialmente silenció a médicos como Li Wenliang que alertaron tempranamente sobre la nueva epidemia viral. 76. La pandemia causó cambios como el auge de pagos sin contacto, entregas a domicilio, telemedicina y aprendizaje virtual. 77. La carrera por desarrollar vacunas contra el COVID-19 impulsó una colaboración científica sin precedentes entre empresas, gobiernos y academia. 78. Los viajes internacionales se desplomaron al imponer la mayoría de los países requisitos estrictos de cuarentena y pruebas diagnósticas. 79. Se establecieron criterios de distanciamiento y capacidad limitada en sitios públicos para reducir el riesgo de contagios. 80. Nuevas variantes del coronavirus siguen surgiendo, haciendo esencial que se continúe con las vacunaciones, pruebas y medidas preventivas. 81. Los brotes iniciales en países como Italia y España sobrecargaron rápidamente los sistemas hospitalarios y la capacidad de cuidados intensivos. 82. La escasez de equipos críticos como respiradores y falta de personal sanitario han sido constantes desafíos. 83. India se convirtió en el epicentro mundial de la pandemia en 2021, estableciendo récords mundiales de nuevos casos y muertes diarias. 84. Los confinamientos y el cierre de escuelas provocaron interrupciones masivas en la educación, afectando a miles de millones de estudiantes. 85. Las reuniones por Zoom, Microsoft Teams y otras plataformas se convirtieron en parte de la nueva normalidad. 86. Se establecieron equipos especiales en muchos países para coordinar la respuesta médica, política y económica a la pandemia. 87. El personal sanitario reportó agotamiento extremo, ansiedad e impactos psicológicos por trabajar en la primera línea contra el COVID-19. 88. Los viajeros tuvieron que adaptarse a nuevas medidas en aeropuertos como toma de temperatura, uso obligatorio de barbijo, y formularios de salud. 89. El uso de cubrebocas faciales se convirtió en un tema político y cultural controversial en algunos países como Estados Unidos. 90. Muchas personas aprovecharon los confinamientos para desarrollar nuevos pasatiempos, aprender habilidades y pasar tiempo con sus familias. 91. La pandemia evidenció la importancia de contar con redes de seguridad social fuertes y acceso a cuidados de salud de calidad. 92. Algunos países como Nueva Zelanda, Australia y China han tenido éxito conteniendo los brotes virales con medidas estrictas y precoces. 93. Plataformas de comercio electrónico y envíos a domicilio como Amazon tuvieron un auge sin precedentes durante la pandemia. 94. Gran parte del entretenimiento se volcó a las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime y Disney+. 95. La industria farmacéutica y biotecnológica recibió enormes inversiones para investigación sobre vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas para el COVID-19. 96. El teletrabajo se convirtió en la norma para millones de personas, acelerando tendencias existentes de trabajo remoto y digitalización. 97. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 se realizaron sin público y bajo estrictos protocolos sanitarios debido a la pandemia. 98. Naciones con recursos limitados han tenido muchas más dificultades para acceder a vacunas contra el COVID-19. 99. Se espera que el COVID-19 se vuelva endémico, circulando estacionalmente de forma similar a la influenza o el resfriado común. 100. Expertos advierten que la próxima pandemia podría surgir en cualquier momento, por lo que el mundo debe prepararse invirtiendo en sistemas de salud pública, investigación de vacunas, suministros médicos y protocolos de respuesta coordinada global. 100. Las lecciones aprendidas durante esta crisis sin precedentes serán esenciales para mejorar la capacidad de prevenir, detectar y responder rápidamente ante futuras amenazas de enfermedades infecciosas antes de que se propaguen globalmente. 100. La colaboración científica internacional y el compartir datos en tiempo real deben mantenerse y reforzarse. 100. La colaboración científica internacional y la colaboración científica internacional y el compartir datos en el cursoán de la COVID-19.